Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana y uno por uno al matadero pues cada cual tiene su precio buscando visa para un sueño Música Sí, hay que aprovecharla. Aquí estábamos con mi sobrino Ovaldo, a las aguas blancas, a la cascada, lo que ustedes los americanos le llaman. Venimos para que Ovaldo crea una experiencia, viniendo a su tierra natal, Santo Domingo, especialmente Constanza, de donde su mamá y su papá son oriundos, ya ustedes saben familia. Estamos en familia. Compañero, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Están buscando papas aquí? Hay que comer los días, compañero. A los veáis que hay que ir a buscar. Hay que comer los días, compañero. Sí, 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 sí. Gracias a los navales, señor. Mañera, ¿viste usted? Ay, estábamos bien. El que está vivo, está bien. Sí, estábamos medio con una tormenta ahí, pero... Sí, sí, pero eso es, estamos. Eh, eh. Mañera, me voy a echarme todo. Aquí nosotros tenemos un camioncito de buscar comida y nosotros le ponemos más o menos 110 sacos, 115, 120, 130, es lo más que uno le pone. Y nosotros lo vamos siempre temprano, madrugada para la capital. Cosas, hermano, es que ya después también nos amarramos como antes. Antes era el esquivo en cada joya. Ahora, con eso, con eso, con eso, con eso, con este, amarba este y otro, ahí fue que ya que la ya me arotó. Debe ser, además, ahí. Y, pues, así nos encontré tapones para allá afuera. Sí. Y cuando llegamos, aparecen, aparecen los clientes que van a buscar el producto, y en eso ya de las 10 de la mañana, por ahí ya hemos llegado, y en ese momento aparecen unos cuantos, unos cuantos amigos que le van a comprar a uno. Y negociamos, y le vendemos, y siempre nos queda, para los lunes nos queda poca cosa, algunas veces no, algunas veces el mismo domingo no vendemos nada, y casi nos queda todo para el lunes, algunas veces no va bien, otras veces no va regular, pero esa es la ley de la vida, uno está con estos afanes, porque eso fue lo que aprendimos, no hemos quedado medio pobres, pero somos conformes con Dios. Soledad Soledad No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo En mi primer amor